¿Qué le parece la implementación de estos juegos para hacer los recreos más entretenidos? Bien, 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 divertimos en los recreos. Y ahí le hice un gol a ellos, porque son golos. ¿Qué juegos les gustan más? ¿Los taca-taca? ¿El ajedrez? ¿El ténis? ¡Taca-taca! ¡Vamos a ganar los seis! ¡Gol! ¿Qué le parece la implementación de los taca-taca para los recreos más entretenidos? ¿Te gustan los taca-taca? ¡Sí, tío!